MEDINA DE CABEZA Tremenda atajada de Tomic Le pega a Villarba al arco Tomic Fenomenal El número uno Que es el hecho de manejar la pelota Uy cayó mal el hombre de juventud Cuidado que está el segundo, el remate cruzado del arquero La sacó, impresionante Tomic Por el empate provincial Viene el centro, cabezazo Para sacar la media de Chilena Ah no, ah no, pero la pelota que atacó Tomic Este la con Rubio Nace la contra de la lluvia, atención La tiene Rubio, viene el centro El arquero Tomic en dos tiempos, fenomenal Se queda con la pelota, el número uno de Cus Tomic en dos tiempos, vengan y compras ¡Suscríbete! Otra vez Tomic. ¿De a poco se va a dirigir el arquero como importa? No, una cosa de locos. Una cosa de locos. Viene el centro al área, segundo palo, sale Tomic. No lo quemó gordo, ¿eh? Que busca el primero. Va Estela. Viene el centro de Franco para Montero. Arriba, muy seguro Tomic. Muy seguro Tomic. Muy seguro los dos arqueros, dando seguridad a este equipo. Y sale jugando rápido Kusa. Domina Santarante en la taja donde Tomic. Que lo deja con vida Kusa. Sigue ganando 1 a 0 la lluvia. Viene el centro otra vez Tomic. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.